La estructura en el discurso principal es un punto realmente importante para que tu audiencia no pierda el interés en escucharte. Debes partir de una experiencia que hayas vivido o algo que tú consideres que sea importante. Toma una idea, estúdiala, argumentala y no la sueltes. Que cada palabra de tu discurso tenga estampada tu firma, sé original, rompe los esquemas, sé diferente, que la monotonía no sea parte de tu personalidad para que cuando te bajes de ese escenario no quede duda de que no eres solo un orador sino un ejemplo de vida.